A Mervelis, a Corina, a Dorangiel, a Delis, a Xiomara, a María Daniela, a todos los artistas plásticos que nos visitan en el día de hoy, de Puerto Cabello, de Juan José Mora, de Portuguesa, de Maracay, de verdad muy emocionada en esta cuarta edición de Arenarte, aquí en el Dracufest, el mejor festival playero de Venezuela. Por supuesto que esta parte que es hacer obras en la arena, ha sido una iniciativa que venimos, por supuesto, haciéndola desde el año 2008, desde la alcaldía, y María Daniela y Juan Carlos nos han acompañado hasta la presente fecha, y ha sido muy bonito porque es solamente aquí, aquí en Puerto Cabello, que hacemos este tipo de arte en la arena. Por supuesto pienso que es como arraigar la cultura, también aquí en Puerto Cabello, los artistas han manifestado su parte religiosa, dado que hoy es Jueves Santo, y creo que la mayoría de las obras fue basada en eso, en la última cena, la muerte de Jesucristo, la resurrección, después también vimos el templo de Jerusalén, también vimos una obra muy bonita del tiempo, de nuestra amiga de Patanemos, la única chica aquí el día de hoy, pero de verdad que a todos los felicito, también al señor del océano, habló de las cosas que están pasando en el mundo y que no nos podemos hacer ojos cerrados de lo que estamos viviendo, y bueno, agradecerte también a ti Germán por ese empeño, esa colaboración, esa constancia y esa disciplina para que esto se cumpla aquí en nuestro estado. Y por supuesto, gracias a nuestro gobernador, a nuestro alcalde, a nuestro presidente, que siempre fomenta cultura y arte por todas partes, y lo vemos reflejado aquí en el día de hoy, en Puerto Cabello, la ciudad que está de moda, Carabobo está de moda y Venezuela viéndola en el futuro. Así es que, muchas gracias y bueno, también tengo que agradecer a la Secretaría de Cultura que está por aquí, acompañándonos el día de hoy y que también estamos haciendo una hermosa labor ahí en el Museo de la Cultura, en Valencia, no dejes de visitar la exposición de Picasso, un artista plástico universal, que dejó un hermoso legado para todos esos artistas que están en el día de hoy, y los futuros, los que vendrán, que tenemos que seguir fomentando esa parte tan bonita como es el arte. Así es que muchas gracias Germán, muy buenas tardes a todos los artistas plásticos, gracias por estar aquí presentes el día de hoy, y bueno, y seguimos avanzando a paso de vencedores.